¿Cómo te encuentras? Y estamos hoy con una licenciada de Bienes Raíces. Ella acaba de sacar su licencia y le pedí el favor a ver si nos podía contar cómo le había ido. La señora Máxima León está con nosotros. Máxima, felicidades. ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias. Todavía muy feliz de haber podido pasar el examen. Excelente. ¿Hace cuánto lo pasaste? Lo pasé el miércoles. Miércoles. Hoy es viernes. Se lo pasaste hace dos días. Muchas felicitaciones y gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Gracias. Vamos a comenzar, Máxima. ¿De dónde tú eres? Yo soy de la República Dominicana, pero estoy viviendo en Orlando. Muy bien. Y cuéntame un poquitito, ¿por qué decidiste hacer el curso de Real Estate? ¿Hubo algo que te atrajo? ¿Hubo alguna idea? Sí, yo en la República Dominicana soy licenciada en Derecho. Tenía algunas propiedades administrando. Tengo la experiencia y ya que me mudé aquí a Orlando, decidí tomar el curso para tener toda la teoría, saber las leyes y eso. Genial. Genial. Pues bueno, nada mejor que el curso de Real Estate, obviamente. Cuéntame un poquitito. Esa experiencia de estudiar. ¿Qué estudiaste? Porque acabas de pasar. Me imagino que te quemaste las pestañas, como decimos en clase. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Qué hizo Máxima cuando terminó su curso? ¿Cuánto tiempo estudió? Sí. El curso lo terminé el 3 de abril, fue el examen. Me tomé solo ese día de descanso. El examen terminó como a las 12 del mediodía y entrené. Fui al gimnasio después de dos semanas que no había ido. Ese día completamente de relajación. Y ya el próximo día, el 4 de abril, empecé a estudiar. Quemándome las pestañas, como usted dice. Sin fines de semana libre. Vale. ¿Y seguiste estudiando? Sí. Me estudié primero, empecé por los sumarios. Luego los key terms. Lo complementaba con la guía de estudio. Eso es una biblia. Y ya luego hacía los ejercicios de final de capítulo. Y vi algunos, no lo vi todos, porque no voy a mentir, pero vi varios videos de YouTube del canal de ustedes. Interesante. Es decir, que hiciste todos tus ejercicios durante ese tiempo que estabas haciendo ejercicio. Te pregunto esto porque la realidad es que a veces como que es largo, como que da flojera. ¿No te dio algún día como que flojera? Como que decías, ay, no, esto es como que es muy largo. No, no me dio flojera, porque siempre he dicho que tenemos que poner de nosotros para lograr lo que queremos. Entonces, si me daba flojera, dolor de cabeza, no le daba mucha mente y trataba de darme ánimos porque yo lo que quería era pasar el examen. Y de mí costaba hacerlo. Entonces, poner todo el empeño del mundo para eso y así lo hice. Cuéntame, tú fuiste a presentar el examen, ¿qué? ¿Una, dos, tres semanas después? Yo estudié dos semanas. Luego de la, justamente al cumplir la tercera semana, iba a ser un lunes, programé el examen. Yo lo tomé online la primera vez el lunes por el nerviosismo. En realidad, al tomarlo online, no sabía que tenía que imprimir el certificado de la clase. Porque ellos te lo piden en físico para que tú tomes una foto y yo lo tenía en PDF. Mi examen estaba programado para tomarlo a las nueve de la mañana y cuando me conecto y todo, la persona que estaba conmigo era una chica y me dice, tienes que enviarle unas fotos de tu alrededor de la mesa, de cada lado, de la habitación donde estás. Y ella me dice que si no tengo el certificado en físico y le digo que no, que no sabía que había que imprimirlo. Y ella me dice, bueno, pues tenemos que programarte nuevamente tu examen porque necesitas tenerlo en físico. Y así lo hicimos. Yo me sentía preparada. Lo programé para ese mismo lunes. Ellos tenían disponibilidad a la una de la tarde. Y imprimí mi certificado, pero creo que por el estrés de que no tenía el certificado en la mañana, el nerviosismo de que quería pasar el examen, todo eso me trabajó y me confundió. No pasé el examen esa primera vez. Interesante. Eso que acabas de decir y permíteme profundizar un poco más en eso, porque muchas personas le pasa por nerviosismo, no porque no hayan estudiado. Y creo que eso sucede en cualquier carrera, en la vida, en la iglesia. Yo he visto gente que se sabe la oración de memoria y de pronto se ponen nerviosas cuando están ante la congregación y se van en blanco. Eso que tú acabas de decir, me gustaría transmitirlo una vez más y fíjense que lo dijo ella, que es intentar estar lo más calmado posible. Cuéntame un poquitito para aquellos que van a presentar online. Entonces, creo que mencionaste, a ver si repetimos, tienen que tomar unas fotos de su alrededor y tienen que tener en físico, tomar una foto del certificado físico para mandárselo. Todo eso lo haces a través del teléfono. Sí, exactamente. Te conectas con tu computadora y ellos te envían un link para que tú, con un código de barra, tú uses tu celular y le tomes cuatro fotos. Tiene que ser con un celular obligatoriamente al área donde estás, a la mesa, a un ID que tú tengas. Puede ser un pasaporte, una licencia, pero tiene que estar vigente. Y el certificado de la clase que tomaste, que tienes que tenerlo impreso porque necesitas tomarle una foto de la parte de adelante y de la parte de atrás. Mismo que la parte de atrás no tiene nada, igual tiene la foto. Exactamente. Perfecto. Genial. Gracias por ese dato. Creo que esa parte es muy importante y que te puede ayudar a los que nos están escuchando a prepararte para ese momento. Ahora, fíjense qué interesante. Si esto hubiese sido presencial y te cancelan o no puedes ir o se va la luz o alguna situación, volver a hacer el resqueto presencial toma mucho tiempo. Ella lo pudo hacer incluso el mismo día, pero bueno, tuviste esa experiencia, te pusiste quizás un poco nerviosa allí. El resultado te lo dieron en el mismo momento y te dicen cuando te dan el resultado cuántas fallaste, de cuáles capítulos y obviamente dónde estuviste un poco débil. ¿Qué hiciste después? ¿Seguiste estudiando? ¿Qué hiciste ese día? ¿Te fuiste a comer? ¿Te dio coraje? ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos un poco. Ese lunes cuando me mandan, me mandaron aproximadamente a la hora, me mandan un correo con un link en donde me dan los datos por capítulos, cuántas preguntas me salieron en el capítulo y cuántas hice correcta. Realmente yo estaba muy desanimada, incluso no sabía si volver a tomar el examen porque yo estaba consciente de que me preparé muchísimo. Yo llevaba dos semanas estudiando dos horas en la mañana, dos horas en la tarde y los fines de semana para mí no eran fines de semana. Yo me levantaba a las ocho de la mañana y todavía me tomaba algunos breaks para comer y eso, pero todavía eran las once de la noche y yo sentada en esta mesa estudiando. Entonces, yo sentía la preparación y yo decía, tal vez fue por el nerviosismo, la preocupación de que quiero pasarlo. Todo eso me frustró y no lo pasé. Tenía como impotencia realmente. Y dije, pero bueno, yo voy a programarlo hoy mismo, el próximo examen. Y ese lunes, como 30 minutos después que me dijeron no aprobó, yo lo programé, dije voy a tomarme, yo lo tomé un lunes, no aprobé. Y ese lunes programé de una vez, dije me voy a tomar el martes para estudiar otra vez porque estoy preparada solo para refrescar. Y el miércoles estoy lista y lo tomo. Y así lo hice. Wow. Genial. Me encanta tu historia y eso es una historia de perseverancia. Y aquellos que no lo han tomado, por favor, háganlo lo más pronto posible. Ustedes saben que nosotros tenemos review. Los que han estudiado con nosotros están en los grupos, pueden pedir ayuda, pueden contactarme, contactar el instituto. Porque sí, a veces uno se desanima. Sí, a veces da coraje. Yo tengo alumnos que lo presentan una vez y más nunca lo vuelven a presentar. No sé por qué, pero es imposible nosotros enterarnos. Pero hay que pedir ayuda, hay que buscar allí, ¿no? Tú tienes la determinación, la tuviste en ese momento. Y tuve la oportunidad de ver que tú anunciaste que pasaste tu curso y en el grupo donde estamos, pues le diste también tu testimonio. Ellos obviamente te felicitaron. Y eso también se siente bien porque that's really cool, es ser parte de la familia Trey. Ok. Ahora, esa segunda vez, ¿qué fue más difícil o qué piensas tú que es más difícil el que le puedes dar datos? Porque todo el mundo está escuchando esto para que le des algún dato. La teoría, la matemática. ¿Qué piensas tú que es un poco más complejo donde la gente se tiene que afincar un poco más? Yo entiendo que donde hay que prestar más atención es a la teoría. La teoría tiene un 80%, son 10 preguntas de matemáticas. Entonces, para la teoría se necesita mucha comprensión. Más que embotellarse, como diríamos en buen dominicano, entrarse toda la información es comprenderla. Porque algunas veces te dan el término en un ejemplo o en un problema y tú tienes que utilizar la definición. Entonces, más que saberse toda la información es comprenderla, analizarla. Y ya luego la matemática, por ejemplo, yo que soy muy mala, siendo honesta en matemáticas, esa fue mi debilidad, aprenderse todas las fórmulas. Yo creo que si te aprendes todas las fórmulas, vas a tener ahí un 10% seguro porque se pasa bien. Yo que soy mala, como dije en matemáticas, creo que en 7, 8 la tuve buena. Interesante, muy bueno. Fíjense, teoría, entonces, ella habló lo que hablamos siempre, estudiarse los sumarios, los key terms. El español, quiero que se entienda esto y ella lo puede corroborar. A veces hay dos o tres cosas que en español no se entiende y es por eso estudiarse los key terms en inglés para poder pasar la pregunta al inglés y que ahí sí tenga sentido porque esto tiene de mucha lógica también. Y la lógica de entender todos los capítulos, a pesar de que yo lo digo en clase, los capítulos son bien independientes porque se puede leer el 1, el 8, el 19, el 4. Son independientes cada capítulo, pero son entrelazados. O sea, al final del día van buscando dos que son verdaderas, dos que no son, pero de esas dos verdaderas hay una que es la más verdadera, que yo digo que es no solamente la lógica, es el que hizo el examen, lo que dice a lo mejor la ley, posiblemente que esa es la respuesta verdadera. Y eso requiere, como lo dijo la licenciada, haberse parado a las 8 de la mañana, tomarse un mini break, comer algo, seguir estudiando, es decir, no descansar, porque no puedes descansar. Y si lo fallas, volverlo a presentar otra vez porque estás en caliente. Claro, si ya lo fallas 8 veces, a lo mejor hay un error conceptual en alguna parte, comunícate con nosotros. Pero, ¿qué le dirías tú a esa persona que todavía no lo ha presentado, que a lo mejor tiene miedo, que es analítico, que está esperando el día perfecto, que salga el sol, que no haga tanto frío ni tanto calor? ¿Qué le dirías tú? Bueno, que no se tome mucho tiempo. Creo que dos semanas, tres semanas es lo máximo para prepararse, lo suficiente para tomar el examen. Yo entiendo que cuando uno tiene información de un curso ya al mes, se le van olvidando muchas cosas y es difícil tú volver a retomar los términos. Entonces, tomarlo, agendar lo más pronto posible la cita para tomar el examen y todo es cuestión de persistencia, de constancia. Si usted falló una vez, vuelva y agende y hágalo otra vez, porque la constancia es la base del éxito. Yo en la primera vez lo fallé y la segunda lo pasé, pero aún desanimada, creo que siento que si hubiese fallado la segunda, hubiese programado una tercera realmente. Así es. Bueno, ya eres licenciada de la República de la Florida, ya tienes esa licencia, ahora a trabajar. ¿Y dónde se ve máxima ahora con esa licencia? En los próximos 24 meses, 5 años, porque aquí podríamos hacer la pregunta que siempre haces, ¿dónde te ves tú dentro de 20 años? Hablemos de dónde se ve máxima antes de la próxima renovación con esa licencia. Realmente quiero ejercer, hay mucha gente que ya con la licencia dice, bueno, la voy a tener ahí, tal vez no la voy a usar, la voy a tener ahí por si acaso, o hay mucha gente he escuchado que dice, la voy a utilizar porque quiero comprar una propiedad, hice el curso para obtener conocimientos, pero yo quiero hacerlo como profesión. Mi siguiente paso, incluso lo estuvimos hablando fuera de, es que quiero hacer con ustedes la clase de administración de propiedades, me encanta esa parte, y ya creo que en los próximos meses, desde que sepa que hay un inicio de un curso, voy a empezar con eso. Bueno, felicidades máxima, ahora a ser millonaria, ¿no? Sí, eso esperábamos. Bueno, y felicidades también, porque entiendo que tus planes personales, los cuales no vamos a divulgar aquí, pero son muy bonitos y muy prometedores, o felicitaciones por todos los retos que se van a presentar, y la industria del real estate es muy bondadosa. Felicidades porque sé que eres una buena profesional también en tu país, y gracias por traer ese talento de República Dominicana para acá, también para contribuir para la Florida, eso es muy, muy importante, tener buenos profesionales, y que bueno, que la ética, y que ese trabajo esfuerzo y duro que tú vas a hacer, pues sea bien recompensado ante los ojos de papá Dios, como siempre decimos en el instituto, porque ustedes todos saben que nuestros valores en la corporación siempre están entregados al supremo, y lo demás es nosotros hacer el trabajo, y siempre la gente pone en su camino lo mejor, y va a obtener también lo mejor. So, Máxima, la última palabra para despedirnos. Sí, quiero hacer hincapié en algo que hablábamos hace solo unos minutos, que usted decía de la traducción, sobre todo cuando lo tomas online, no sé si presencial, ya que mi experiencia fue online, en la parte izquierda superior hay un botoncito donde dice traducción. Yo entiendo que es muy importante en cada término, en cada punto, hacer la traducción, porque me pasó que algunos términos en el libro me aparecían de una forma, en la guía me aparecían traducidas de otra forma, incluso yo tengo el libro del ABC, y yo hice todas las prácticas, y me di cuenta que fue muy cómico para mí, que llenando una de las preguntas, me salió un término que yo no lo había visto en el libro, ni en la clase completa, la traducción, y cuando estaba haciendo semejanza, digo, oh, pero este término es este mismo, en el examen me salió el mismo término, pero la traducción en español me salió completamente distinta, no fue ninguna de las tres formas que yo había visto, y yo digo, yo me sé esta definición, y sé a qué se refiere, pero las opciones que tengo no es esta en español, y cuando le doy la traducción en inglés, ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta, excelente, eso que acabas de decir, por eso yo siempre digo, estudiense los key terms, el glosario al final, incluso cuando estés cansado, o a primera hora de la mañana, al final del libro, tiene un glosario con todos los términos en inglés, do on self-close, blockbusting, red leaning, es importante porque la palabra escro, a veces pone implica, fideicomiso, incluso he escuchado, que a veces la palabra concesionario, cuando lo traducen al inglés, a veces es sales associate, que es el vendedor, imagínense, entonces hay que tener cuidado de acuerdo a la pregunta, cómo se haya traducido, tenemos obviamente la opción de hacerlo en español, es una muy buena ventaja, ningún otro estado lo tiene, y bueno, utilicemos esa buena ventaja para poder sentirnos un poco más cómodos, porque de lo contrario a veces se haría muy difícil, pero estamos haciendo dos cosas, aprendiendo real estate y aprendiendo también esta terminología, esta jerga nueva en la carrera, que es muy importante en inglés, porque al final del día nos vamos a enfrentar a contratos en inglés, los mortgages están en inglés, y nuestros clientes que algunas veces posiblemente no hablan español, nos van a preguntar qué significa, eso es importante tener la terminología en inglés también. So, Máxima, gracias por ese aporte, gracias a toda la familia Trade, por favor comuníquense con nosotros para cualquier pregunta, y esperamos verte entonces en la industria, y hacerte la entrevista dentro de dos años, Máxima, cuando vayas a ser broker también, y entonces vayas a abrir tu propia oficina, y pases el curso de broker. Amén, así será. Bueno, muchas bendiciones a todos, y gracias, que pasen muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo cuando nos estén viendo. Bye, bye. Sí, gracias, bye.